La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abresar Lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abresar Lo que fuimos un día Y agonía Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Yo luché contra el amor Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Todo comienza muy bien Tú me llamas Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormiré en la misma cama Los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso no te invento Otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen En el amor Y entonces digo Esta fue la última vez Que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormiré en la misma cama Los amigos no se conocen Todo el cuerpo Por eso no me invento Otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Me encontraste o te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Tu puesto amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te hecha a pedazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Mírame Pues tu amor Me hace tanto bien Y qué tal si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor Nos quitamos la duda Con un par de besos ¿Por qué no intentarlo Si los dos queremos? Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Qué honor Qué honor que estemos Juntos otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo De nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Conmigo Lo que está pasando Lo que está pasando Y la pena Lo que está pasando Y la pena Y la pena No te arriesgar Lo que está pasando Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer Como siempre el importante Tu estrategia impalible Pisote Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas el que sea como si nada Con tu cara de verbo Qué bueno que volvíte Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención Al jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer Como siempre el importante Tu estrategia impalible Te hizo bien Pero qué bueno que viniste Este día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte 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 lo que pienso Por ejemplo Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer Como siempre el importante Con tu estrategia impalible Y solté Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeaba sin besar Como si nada Con tu cara de perdón Recuerdo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Y solté Música Ya tiene muchos días, quizá, meses que lo nuestro te da igual Es más, si me preguntan del futuro me contesto Porque no nos veo, ¿a cómo vas? Insisto que hace falta, no sé Hablar, decir las cosas lo que es Tal vez desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no, no exagero, digo lo que veo Neta no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también, claro, que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no, si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Y lo más probable y desagradable Está recién te tuvo adiós y aún me duele Pero como ya lo ves de amor nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me duele Alguien que me ame y me devuelva Y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un nuevo amor pueda lograrlo Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con qué se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Por mi parte te borres prácticamente en mi corazón Y voy en el proceso de irte olvidando Y voy en el proceso de irte olvidando La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Sueños se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía ¿Qué es lo que fuimos un día? No te supe amar ¿Qué es lo que fuimos un día? ¿Qué es lo que fuimos un día? ¿Qué es lo que fuimos un día?